Estamos en Barranco, en la Galería Lucía de la Puente. Expone Margarita Checa. La cuadra 2 de Sáenz Peña en Barranco, Lucía de la Puente. La cuadra 2 de Sáenz Peña, Lucía de la Puente. La cuadra 2 de Sáenz Peña, Lucía de la Puente. La cuadra 2 de Sáenz Peña, Lucía de la Puente. La cuadra 2 de Sáenz Peña, Lucía de la Puente. La cuadra 2 de Sáenz Peña, Lucía de la Puente. Gracias. 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 Margarita Checa, en Lucía de la Puente, madera y bronce.